Jajajaja Pepeee Uhhh que po- Jajajajajaja Jajajaja ¿Qué nomás lo sos? ¿Viste como giro el tipo? Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Primero parecía que ibas a chocar, pero te voy a chocar Si 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 Exactamente Yo pensé lo mismo porque mi mando, no sé qué pasa con mi mando, pero la lógica izquierda con la que tengo que moverme solamente cuando conduzco No sé por qué, pero se me va, se me va, se me bloqueé, se me va para la izquierda, entonces quería esquivarlo y se me iba, se me iba Y cuando volví